No ya es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hasta el fin Mi corazón está ya con tu amor Y tú te crees que esto es muy normal Acostumbrado estás con tu amor Que no lo pides, yo nunca he estado así Si dejas de la vida, te ves llorando un poco Y yo te quiero así Y tú te vas jugando en hablar Todas las ilusiones, la onda se te deja Alcanzar, no será De lo que tú crees tú Es algo incondicional Y tú te vas jugando en hablar Y tú me vas a hacer las noches Entre historias que nunca tienen Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón está ya de tu amor ¿Cómo evitar que se tranquila en hablar Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo pides, yo nunca he estado así Si dejas de la vida, te ves llorando un poco Es que yo te quiero así Y tú te vas jugando en hablar Todas las ilusiones, la onda se te deja Alcanzar, no será Lo que tú crees tú Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando en hablar Todas las noches Desde historias que nunca tienen Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar El sabor de la tuneca En sus dieciocho poderes Y tú te vas, jugando en la hora La vida por las noches, en tu historia Nunca tienes, te perderás Dentro de mis recuerdos, pura de dichura Te perderás Dentro de mis recuerdos, pura de dichura ¿Cómo se la está pasando mi gente en esta noche especial?